Sí, va a haber un evento de una asamblea de los profesionales veterinarios de toda la provincia de Córdoba. La asamblea se va a realizar acá el sábado a partir de las 8 de la mañana. Esto es a nivel provincia. Esta va a ser la asamblea número 43. Solamente salieron a la interior una sola vez. Esta va a ser la segunda. Así que, bueno, han elegido la localidad de Vicuña Maquena por estar bien al sur. La idea es salir de Córdoba, descentralizarse de Córdoba en todo este tipo de eventos. Así que por eso se hace en nuestra localidad. Qué interesante, bueno, que se pueda hacer aquí en Vicuña Maquena. También no solamente para que se organice la asamblea, sino también para que se conozca nuestra ciudad. Usted, vos oficiás de coordinador, estás ayudando. Sí, sí, nosotros hay dos o tres veterinarios, cuatro acá que estamos dando una mano en realidad para, bueno, ultimar los detalles. Porque van a venir colegas de toda la provincia de Córdoba. Es una asamblea como de cualquier institución, como si pudiera ser la cooperativa o no, o sea, si eso es la mecánica es la misma. Viene todo el consejo completo del Colegio Médico Veterinario, toda la comisión directiva, más el tribunal de cuentas, más el tribunal de disciplina. O sea, van a estar toda la gente de Córdoba y de zona aledaña que están integrando el consejo, acá en Vicuña Maquena. Y seguramente, ¿qué cantidad de personas querés que puedan venir? ¿Tengan que también van a participar médicos veterinarios? Sí, mira, ellos estiman normalmente en las asambleas que se hacen en Córdoba, ¿no? Que ahí en Córdoba por ahí van más los de la ciudad. Pero van a andar entre 50 y 80 personas, una cosa así, calculan ellos, más o menos. ¿Cómo va a ser el itinerario del día sábado, Marcelo, y dónde se va a llevar a cabo? Bueno, la asamblea se va a realizar en la sociedad rural, en el salón de actos de la sociedad rural, acá en el centro. Comienza a las 8 y media, hasta las 12 y media. Bueno, va a haber una lectura del balance, va a haber todos los puntos que se van a tratar. Y bueno, hice algunos colegas que generalmente nosotros, los del sur, yo particularmente, renegamos bastante con el colegio médico porque nunca se habían hecho presentes en esta parte del sur de Córdoba. Y bueno, yo se los hice saber personalmente en Córdoba. Y bueno, creo que ha dado sus frutos. Ellos han decidido abrirse un poco al interior. Y bueno, es muy bueno porque ahí podemos plantear todas nuestras inquietudes, nuestras opiniones. Así que creo que va a ser, o sea, es muy interesante. Es más, creo que se va, la idea es declararla de interés municipal también, ¿no es cierto? Porque no se ha hecho nunca, no se hacía acá en Vicuña Maquena. ¿Va a quedar conformada la nueva comisión delictiva? Y por ahí, ¿quién dice algún veterinario del sur la integra? Claro, sí, sí, seguramente. Eso es como se hace en las asambleas de las instituciones. Ya las listas ya están conformadas, por supuesto. Y bueno, nosotros tenemos que votar. Se vota a quién quieres que integren. Y siempre hay algún colega, no sé, particularmente Vicuña Maquena, si hay alguno que intere el consejo, porque bueno, estamos un poco lejos, por ahí la reunión y todo eso. Pero siempre hay alguno que nos representa del sur de Córdoba, que es importante, ¿no? Por último, y hablando del sur de Córdoba, ¿cuáles son las inquietudes que ustedes plantearían a esta gente que viene? Mira, la inquietud es que ellos tengan un poco más de presencia en esta parte del sur de Córdoba, porque hay un montón de temas que nosotros tenemos inquietudes, tanto de la parte comercial como de la parte profesional, toda nuestra actividad, qué sé yo, por decirte, no sé, los seguros con nosotros vamos a trabajar, certificados que por ahí ellos nos venden del colegio para hacer las diferentes actividades. Es decir, tenemos un montón de cosas que se las vamos a plantear. Las planteamos siempre, pero bueno, acá personalmente es otra cosa, ¿viste?